Buenas tardes, chicos. El día de hoy, miércoles, nos toca ver temas con respecto a la materia de química. Recuerden que los lunes nos corresponde matemáticas, los miércoles nos corresponde química y a partir de esta semana vamos a estar destinando los viernes para la materia de física. Recuerden hacerme llegar sus comentarios, sus dudas a mi correo electrónico alicia.castillo arroba unt.edu.mx para cualquier situación. Ahí estamos para atenderlos. Si tienen alguna duda con respecto a la materia que está impulsando actualmente, también pueden dejarme su duda en mi correo y nos pondremos en contacto con ustedes para poder resolver esa duda. Recuerden que este espacio es para ustedes, es para que ustedes puedan resolver aquella deficiencia que tengan en la materia o en su defecto para que puedan afiazar aún más sus conocimientos. Les recuerdo también que estas asesorías son independientes de sus clases con sus maestros, en donde ellos, bueno, tienen una manera muy personal de evaluarlos y estas asesorías son por parte de la institución precisamente para que ustedes puedan afianzar esos conocimientos que tal vez en su momento no quedaron completamente entendidos. O les vuelvo a repetir, para aquellos que ya tienen un conocimiento, que se sienten seguros de lo que saben, pero que quieren a su vez reforzarlo un poco más. Para cualquiera de esos dos casos, cualquiera que sea tu caso, estas sesiones son para ti y esperamos que las aproveches. Como les venía diciendo, el día de hoy nos toca asesorías en química y vamos a empezar a ver los modelos atómicos y partículas subatómicas. Específicamente el día de hoy nos vamos a dedicar a ver lo que son los modelos atómicos. Ya ustedes por ahí en la secundaria empezaron a ver los modelos atómicos, inclusive probablemente a ustedes ya habrán tenido la oportunidad de ver la materia en sí e inclusive muy probablemente de construir un modelo atómico de algún elemento de la tabla periódica. El día de hoy vamos a ver estos modelos atómicos, cómo fueron construyéndose al paso de los años con algunas aportaciones de científicos y también les voy a dejar dentro del material para esta clase un pequeño video. Recuerden que me gusta mucho dejarles también este material visual para que ustedes puedan a la vez complementar lo que vemos el día de hoy y en ese video van a ver un poquito más acerca de lo que es el átomo en la actualidad. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy y bueno, esperamos sus dudas, esperamos sus comentarios y que sea del aprovechamiento de cada uno de ustedes. Vamos a ver entonces qué es un modelo atómico. Fíjense bien, nos habla que la teoría que para llegar al modelo atómico que tenemos en la actualidad, pues obviamente como sucede en mucho de los descubrimientos científicos y avances también científicos, para llegar a donde estamos posicionados actualmente, pues tuvo que haber personas antes de los científicos actuales, que hicieron determinados descubrimientos y los fueron anexando uno tras otro hasta formar lo que es el conocimiento hoy en día. En el caso de los modelos atómicos, pues obviamente no es la excepción y también estos fueron, estos estuvieron formando a partir de cada una de las aportaciones que se hicieron, que hicieron estos científicos con el paso de los años. Vamos a ver inclusive que empezaron a hacer aportaciones a muy temprana, digamos, edad de la humanidad y básicamente los descubrimientos o las aportaciones más actuales se dieron por ahí a partir de los 1800, enfocándose entre esos años y los 1900 también. Y actualmente, bueno, bueno, ya como lo hemos comentado anteriormente, en aquellas épocas pues no era posible contar con todo el avance tecnológico, todos estos instrumentos, verdad, que nos ayudan ahorita a la investigación científica. Y pues obviamente cada uno de estos investigadores, de esos científicos, fueron dando sus aportaciones en base a descubrimientos, en base, perdón, a teorías que ellos fueron observando. Ahorita, en la actualidad pues tenemos telescopios o microscopios más bien altamente potentes que nos pueden dar una idea o más bien visualizar en tiempo real a lo que es un átomo. Y eso es lo que les voy a mostrar en el material que les voy a incluir para esta sesión. Bueno, nos dice aquí que se han utilizado modelos científicos que nos ayudan a comprender los fenómenos y nos dan una explicación de algo que no podemos ver a simple vista. Obviamente, como ustedes saben, el átomo es una unidad que no se puede ver a simple vista, por lo tanto, se empezó a partir de modelos en base a investigaciones y en base a la utilización, como nos dice aquí, de modelos científicos. Sabemos que un modelo científico, nos dice aquí el concepto, es una representación conceptual, gráfica o visual de un fenómeno, sistema o proceso. Los modelos se utilizan no nada más en estas cuestiones de física o de química más bien, sino también, inclusive se utilizan modelos matemáticos, como lo hablamos en la sesión 5 de matemáticas, en donde gracias a los conocimientos que nos da, en este caso, el álgebra, pues podemos construir modelos matemáticos que nos lleven a elaborar situaciones debidamente controladas. Bien, en este caso, como les decía, el modelo científico fue el que llevó a todos estos investigadores en su momento a hacer un modelo atómico. Fíjense bien, y lo quiero recalcar muy puntualmente, estos modelos son aproximaciones de lo que en realidad sucede. Como ustedes van a ver a continuación, vamos a ver, de acuerdo a cada uno de los científicos más destacados y sus aportaciones con respecto al modelo atómico, la aportación o el conocimiento que fueron heredando a las siguientes generaciones de científicos hasta ver lo que actualmente es. Ya ahorita, en la actualidad, sí se puede ver, como les comentaba, ya no a simple vista, obviamente, pero podemos nosotros visualizar por medio de instrumentos un átomo en tiempo real. Y vamos a ver que, como nos dice también, este material, pues no es absolutamente nada parecido a lo que nosotros veremos a continuación y a lo que en su momento propusieron estos científicos. Entonces, sí es bien importante recalcar que los modelos son aproximaciones de lo que en realidad sucede. Sin embargo, a pesar de que son aproximaciones, cada uno heredó o aportó conocimiento vital que nos ayudan para que en este momento el conocimiento que nosotros adquiramos en la actualidad, pues sea, digamos, más completo. Ahora bien, dice, así entonces, desde que la ciencia y los químicos iniciaron el estudio de la composición y de las propiedades de la materia, han desarrollado la teoría atómica como un modelo científico para comprender la naturaleza del átomo. Y eso es muy natural. Los científicos, como ellos mismos se identifican, ¿verdad? Ellos, dentro de su manera de ser o dentro de su naturaleza, es aquella de preguntarse o de mantener interrogantes por todo, ¿verdad? Dijeran por ahí, tienen la inquietud o la curiosidad de un niño. Recordemos que un niño, ¿verdad? A lo mejor si nosotros tenemos por ahí hermanitos o sobrinitos, preguntan por todo. Bueno, en este caso los científicos se consideran a sí mismos como niños, ¿verdad? Por esta naturaleza curiosa, ¿verdad? De preguntarse por todo. Y es esta misma naturaleza de los científicos los que los lleva en su momento a preguntarse cómo son las cosas, cómo funcionan, de qué están hechas, etcétera. En este caso hubo una persona, ¿verdad? Que empezó a preguntarse de qué estamos hechos y pues de ahí empezó a haber investigaciones, empezaron a hacerse hipótesis, estudios. Entonces, conforme fue avanzando la tecnología, pues empezaron a utilizar instrumentos para visualizarlos, etcétera. Y como les comento, cada uno dejó una herencia para las siguientes generaciones de científicos que vinieron a refutar o vinieron a agregar todavía más información sobre la que ya estaba. Bien. Ahora bien, dentro de estos modelos atómicos es importante recalcar los siguientes temas porque aunque no los vamos a ver todos el día de hoy, sí vamos a darle una continuación, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy dentro de los modelos atómicos vamos a conocer más de cerca lo que son las aportaciones de, entre otros científicos, bueno, Dalton, Thompson, Rutherford, Borg, Somerfield, Dirac, Jordan, etcétera, ¿verdad? Por ahí nada más vamos a ver los más, los principales. Les voy a dejar también una imagen que también ustedes en su momento, si así lo requieren, la pueden imprimir para que la tengan como apoyo. Les dejo, como les digo, obviamente este material que nosotros estamos conociendo ahorita y les voy a dejar un video también cortito como nos gusta, ¿verdad? Para no aburrirnos tanto. Cortito para que ustedes vean en realidad de todo lo que se ha estado hablando cómo es que en la actualidad vino a repercutir con lo que realmente es, ¿verdad? Con lo que realmente es un modelo atómico en tiempo real. Ahora bien, dentro de estos modelos atómicos, ya que el día de hoy vamos a ver las aportaciones, también más adelante en la siguiente sesión de química vamos a ver lo que son las partículas subatómicas. ¿Qué son las partículas subatómicas o de qué están compuestas? Bueno, de electrones, protones y neutrones. Estos tres partículas ya fueron mencionadas, inclusive fueron aportaciones de estos científicos que tenemos en la parte de arriba. Vamos a ver que conforme pasa el tiempo, cada uno de ellos hace diferentes aportaciones con respecto a las partículas subatómicas. Una vez que lleguemos al tema de subpartículas o partículas subatómicas, vamos a poder ver con más detenimiento a qué se refieren, qué significa y cuál es, digamos, su papel dentro de un átomo. Ahora bien, dentro de estas partículas subatómicas, pues también se desprende lo que es el número atómico, la masa atómica y el número de masa. Toda esta información también la vamos a conocer cuando empecemos a utilizar nuestra tabla periódica. También dentro de los modelos atómicos vamos a encontrar lo que es la configuración electrónica de los números cuánticos. ¿Qué es esta información? Obviamente la vamos a ver en su momento, pero les puedo adelantar que esta información con respecto a la configuración electrónica y los números cuánticos es la que primordialmente nos permite hacer enlace, nos permite hacer compuestos. ¿Cuáles son los compuestos? Bueno, pues es la unión de uno, de dos más bien o más elementos o sustancias como también las hemos conocido. Ahora bien, vamos también a conocer los isótopos. Estos isótopos también son de vital importancia dentro de los modelos atómicos, ya que muestran diferencias unos entre otros y nos permite darles un uso en la vida real diferente a cada uno de ellos. Pero como les digo, todos estos conceptos, excepto el de las aportaciones, las vamos a ver más adelante. Por dentro vamos a empezar como diríamos desde el principio, cómo fue que estas aportaciones se fueron dando, estos científicos fueron dando con esta información y cómo fueron aprovechándola uno tras otro hasta lo que hoy en día conocemos como modelos atómicos y como átomos. Ok, nada más para no perdernos de vista, les recuerdo, habíamos visto en las primeras opciones de química, lo que es la materia. Les recuerdo que la materia está formada por átomos y sus propiedades como dureza, maleabilidad, color, entre otras dependen del comportamiento de estos. Muy importante. Recordemos también lo que es el concepto de, en este caso, de la materia. Nosotros, por lo regular, sabemos que la materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, es la sustancia que forman los cuerpos físicos, ¿sí? O dicho de otra manera, también se puede decir que todo lo que existe en el espacio-tiempo es materia, además de energía. En el caso, les vuelvo a repetir, de nosotros, ¿verdad? El concepto más común que se nos viene a la mente, bueno, que es materia, pues es todo lo que ocupa o lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Y sabemos también que en este caso la materia está formada por átomos y estos a su vez tienen propiedades como lo mencionamos aquí, dureza, maleabilidad, color, entre otras, depende del comportamiento de estos, ¿verdad? También eso lo vimos o lo podemos comprender también de otra manera, visto con respecto a las distintas, a los distintos tipos de materia, ¿sí? ¿Lo recuerdan algunos de ustedes? ¿Recuerdan haberlo visto? Entonces, son aquellos modos o aquellas maneras en que se presenta la materia. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo que es el estado o los estados de la materia también que le conocemos, estadios físicos, que es el estado sólido, líquido, gaseoso. También hablamos del estado de plasma y otro quinto estado también que está, digamos, estudiándose actualmente, ¿verdad? En mis épocas, pues nada más sabíamos de tres estados de la materia, pero bueno, ya ustedes, su generación, ya les ha tocado el cuarto estado de la materia que se denomina plasma, inclusive se está hablando de un quinto estado. Bien. Ahora, con respecto a los modelos atómicos, tenemos que darle, digamos, el lugar que le corresponde al primer científico que empezó con estos conceptos de lo que es el átomo. En primer lugar, tenemos a Demócrito, que fue un filósofo griego, quien afirmó que al dividir la materia se tendría que llegar a la última partícula sólida e indestructible, la cual ya no se podría dividir. Fíjense bien, imagínense que estamos a lo mejor en la cocina partiendo una cebolla, empezamos a partir a la mitad, luego la partimos en cuatro, y luego esos cuatro, agarramos una cuarta parte de la cebolla, la partimos en la mitad, agarramos una de las mitades o un octavo de la cebolla, por decirlo de alguna manera, y lo partimos en la mitad, y así sucesivamente vamos partiendo mitades y mitades y mitades y mitades, y eligiendo un trozo de cada una de ellas, una mitad, hasta que prácticamente pues no nos quede nada. Eso era lo que en este caso estudiaba Demócrito. ¿Cómo es que la materia se puede, digamos, dividir, 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 de modo que quedara una parte pequeñísima, pequeñísima, una partícula, nos dice aquí, sólida e indestructible, la cual ya no se puede dividir? Entonces, Demócrito lo que hizo es que a esta partícula la denominó átomo. ¿Y qué significa átomo? Significa indivisible, ¿verdad? Por lo que habíamos comentado, que es tan pequeña esta partícula e indestructible, que ya no se puede dividir, por eso se le denominó en ese entonces, y lo cual conserva hasta el día de hoy como átomo. Ahora bien, posteriormente Aristóteles refutó la teoría de Demócrito. Es aquí donde les comento, ¿verdad? Algunas fueron aportaciones, otras fueron cuestión de refutar ideas. En este caso, lo que hizo Aristóteles fue que refutó la teoría de Demócrito y en su lugar apoyó la de Empédocles, que sostenía que la materia estaba constituida por cuatro elementos fundamentales, que son tierra, aire, agua y fuego, ¿verdad? A lo mejor como que Aristóteles medio se quiso ver más romántico y poético, ¿verdad? este, desvió un poco lo que fue en este caso el estudio que llevó a cabo Demócrito y bueno, eso fue, digamos, la aportación o el estudio que hizo Aristóteles con respecto en este caso a la materia. Ahora bien, fíjense bien, de estar hablando de, en este caso, científicos, ¿verdad? Vamos a darle un poquito científicos. En este caso, bueno, más bien, filósofos griegos. Nos damos un brincote en el tiempo hasta llegar a 1803, en donde el químico británico John Dalton retomó el concepto de átomo y con experimentos demostró la relación que tiene la masa en todas las sustancias. Dice aquí que a él se le considera el padre de la teoría atómica moderna. ¿Por qué a él y por qué no en este caso a Demócrito, verdad, que fue inclusive el que le dio el nombre al átomo? Bueno, porque ya este, este científico, este químico británico llevó a cabo estudios formales en donde, bueno, él llevó una serie de postulados, ¿verdad? Que son los que vamos a ver a continuación. Aquí, en esta imagen de la derecha, vemos algunos ejemplos de lo que él imaginaba como los modelos atómicos, por ejemplo, para el oxígeno, para el hidrógeno, para el hidrógeno y para el carbono, ¿sí? Sabemos, obviamente, que no es el modelo que nosotros tenemos en mente, pero bueno, como les comentaba en un principio, todo esto se debía a que no había la tecnología, los el instrumental, los estudios, los avances, ¿verdad? Como los hay, como los hubo más bien al transcurso de los años. Entonces, ¿cuáles fueron los postulados que dio Dalton con respecto al modelo atómico? Bueno, dice aquí que se puede resumir de la siguiente manera. Nos dice que los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos, cosa que ya lo habíamos visto con Demócrito. Los átomos de un mismo elemento son idénticos y poseen las mismas propiedades. Nos dice que los átomos de distintos elementos presentan propiedades diferentes, lo cual es lógico, ¿verdad? Sabiendo que los átomos de un mismo elemento, pues, obviamente, son todas iguales, pero al momento de comparar un átomo de un elemento con otro, pues, sabemos que hay distinciones, obviamente, por todas estas características que distinguen a la materia, ¿no? Ya en su conjunto. Porque recordemos, como lo vimos en este concepto anterior, que la materia está formada por átomos. Bien. Los compuestos químicos se forman al unirse dos o más átomos de diferentes elementos en proporciones fijas. Ya lo habíamos actualmente comentado, ¿verdad? Por ejemplo, uno de estos compuestos químicos, pudiéramos mencionar al H2O, ¿verdad? Que todos conocemos comúnmente como agua, ¿verdad? Esto es al unirse dos o más átomos de diferentes elementos, ¿verdad? Oxígeno y hidrógeno en proporciones fijas o en proporciones definidas, pues, nos da un compuesto químico. Nos dice que los átomos se combinan para formar compuestos en proporciones definidas, uno a uno, dos a dos, etcétera. También dentro de este postulado que nos da Dalton, nos dice que los átomos de dos elementos se pueden combinar en proporciones diferentes para formar compuestos diferentes, ¿verdad? Era lo que también estábamos aclarando hace un momento. Entonces, si se dan cuenta, los postulados que nos da Dalton con respecto al modelo atómico, en realidad no distan mucho de lo que nosotros conocemos en la actualidad. Por eso se le conoce a él como el padre de la teoría atómica, ¿verdad? Porque en base a esta información, hasta ahorita no ha habido nadie que pueda comprobar lo contrario a lo dicho por Dalton, ¿verdad? Y por eso sigue tomándose como válido estos postulados. Algunos de ellos, obviamente, debido a la poca, a la poca, al poco instrumental o pocos estudios que había, ¿verdad? Pues, obviamente, a lo mejor son conceptos un tanto básicos o rudimentarios, pero que, bueno, poco a poco fueron haciéndose más profundos. Ahora bien, en 1897 nos habla del científico británico, imagínense, hasta ahorita estamos hablando de dos británicos. En este caso es Joseph J. Thompson. Él nos dice que él realizó experimentos con rayos catódicos y al someternos a un campo magnético externo pudo observar que se desviaban de su trayectoria. Descubrió una nueva partícula mil veces más ligera que el hidrógeno, que posteriormente sería conocida como electrón. Aquí, en la imagen que tienen ustedes a la derecha, está el modelo atómico de Thompson o también dicen el modelo del pudín. ¿Por qué? Porque, bueno, coloquialmente, pues, sabemos que un pudín o lo que se le conoce como pudín es como un tipo panecillo que tiene, a su vez, este, como pasas, ¿verdad? Este, así, puestas de manera desordenada en su exterior y que lo hacen ver a este modelo atómico como lo que les estoy comentando, ¿no? Como este tipo de pan, un pudín. Por eso, este modelo atómico es también conocido de esa manera. Modelo atómico de Thompson o modelo del pudín, que también lo vamos a ver más adelante, este, con otro enfoque más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que también estaban hablando dentro de este modelo atómico de Thompson? Nos está hablando que a partir de los estudios que él hizo con estos rayos catódicos, él pudo observar una nueva partícula. Nos dice que mil veces más ligera que el hidrógeno, que posteriormente sería conocida como electrón. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, como les decía yo, nos dice que aquí el núcleo tiene una carga positiva y que estos, digamos, estas pequeñas esferas o partículas adheridas al núcleo tienen una carga negativa. Nos dice aquí dentro de los postulados de Thompson que el átomo es una esfera de electricidad positiva, en este caso una esfera roja, en la que se encuentran inmersos los electrones, en este caso los puntos amarillos. A las partículas eléctricamente negativas presentes en la materia las llamó electrones, los cuales pues están aquí representados. Aún concebía al átomo como una partícula compacta e indivisible. Ahorita vamos a ver por qué nos dice que aún, ¿verdad? Porque vienen otros postulados que nos habla de una cosa un poco diferente con respecto al átomo. Ahora bien, ahora nos vamos con el físico neozelandés. Junto con su equipo de trabajo, en este caso el físico neozelandés, nos estamos refiriendo a Rutherford, junto con su equipo de trabajo realizó diferentes experimentos en los que utilizaron rayos provenientes de una fuente radiactiva para determinar la estructura atómica. Dentro de las aportaciones que Rutherford hace al modelo atómico son los siguientes. Nos habla que el experimento de Rutherford estableció que el protón es un componente del núcleo. Recuerdan que en el modelo que vimos hace un momento de Thomson, vimos al núcleo como una gran esfera, ¿verdad? Con carga positiva. En este caso Rutherford nos está hablando que el protón es parte de este componente del núcleo. Ahora, nos dice que el átomo está formado por un pequeño núcleo con carga positiva, ¿verdad? Lo que también vimos con, en este caso con Thomson, y alrededor de él se encuentran los electrones describiendo diferentes trayectorias. Fíjense aquí la diferencia. Mientras que con Thomson estábamos hablando de un núcleo en donde hay incrustados en él, en este caso, los llamados electrones. En el caso del átomo de Rutherford nos está hablando que estos electrones se encuentran alrededor del núcleo en diferentes trayectorias. Ahora, nos dice que toda la carga positiva y también casi toda la masa se encuentra en el núcleo atómico. También nos habla que a las partículas positivas las llamó protones y dedujo que los átomos, al ser eléctricamente neutros, tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Y esto, fíjense bien que este postulado que nos está hablando Rutherford, lo vamos a ver más adelante cuando veamos precisamente lo que son las, como vimos en un principio, los enlaces y las configuraciones electrónicas. ¿Verdad? Es un, fue de hecho una aportación muy importante que hizo Rutherford, que nos va, como les vuelvo a repetir, a ayudar a realizar lo que son las configuraciones electrónicas y a entender, perdón, un poquito más cómo está compuesta nuestra tabla periódica y toda la información que de ella emana. Ahora bien, nos brincamos ya, nos dimos ya, nos vamos a la primera mitad del siglo XX, en donde se realizaron unos descubrimientos que no pueden ser explicados con el modelo de Rutherford. Y aquí el físico Born propone un modelo en el que los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas circulares. Los electrones se organizan en capas y en cada capa tiene una cierta energía, llenando siempre las capas inferiores, o sea, las de menor energía y después las superiores. El modelo de Born se basa en tres postulados. Miren, aquí vemos de hecho el modelo de Born de manera visual, donde también tenemos un núcleo, ¿verdad? Tenemos estas, estas órbitas, ¿verdad? Con los, en este caso, los electrones y son, bueno, aquí nos está representando en este dibujo, ¿verdad? Este, un, en este caso es un elemento que contiene un núcleo, ¿verdad? Que contiene dos órbitas y que en cada órbita, pues, contiene estos electrones. Fíjense bien, ¿cuáles son los postulados que nos da el modelo de Born? Nos dice que el electrón gira en torno al núcleo en órbitas circulares de energía física, ¿verdad? Fíjense que también este modelo se conoce como el de modelo del sistema solar. ¿Por qué? Bueno, sabemos por nuestros conocimientos que el sistema solar, pues, lo vemos nosotros o lo representamos nosotros comúnmente como una, como un núcleo, ¿verdad? Donde el núcleo representa el sol o el sol es representado como el núcleo, ¿verdad? En otras palabras, y que cada uno de los planetas que nosotros conocemos del sistema solar, pues, está girando alrededor del sol en, en una, eh, órbita, ¿verdad? Sabemos que no es una órbita completamente circular, sino es elíptica y, bueno, así prácticamente es como representa en este caso Born, su, su propio modelo, modelo atómico. Nos dice que solo existen órbitas en las que los electrones tienen valores de energía determinados. Por eso las órbitas se llaman también niveles de energía, designados con la letra N, ¿verdad? Hay del 1, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el 8. Cuando el electrón pasa de un nivel de energía superior a otro de energía inferior, la energía, la diferencia de energía se emite como luz. Fue a lo que llegó, en este caso, el modelo de Born a establecer como postulados. Ahora bien, nos vamos ahora al físico alemán Sommerfeld, discípulo de Born, ¿quién propuso una ampliación del modelo atómico de su maestro? Fíjense bien, como luego dicen, el alumno superó al maestro. En este caso, Sommerfeld supuso que cada nivel de energía estaba subdividido a su vez en un conjunto de subniveles próximos en energía. Así, cada nivel tenía tantos subniveles como indicaba su número y podía albergar un número máximo de electrones. Fíjense bien, toda esta información que les estoy diciendo, a lo mejor les podrá sonar muy vaga, no se la pueden imaginar o vaya, no tiene por lo pronto algún sentido. Sin embargo, es importante que lo sepan porque toda esta información que cada uno de los científicos nos está dando, nos va a ayudar, les vuelvo a repetir, más adelante a realizar lo que es la configuración electrónica. Y esto a su vez, con respecto a la configuración o al respecto, con respecto a la información que nos arroja la configuración, en la que posteriormente nos va a ayudar, como les digo, a hacer enlaces para que se puedan generar estos compuestos químicos de diferentes elementos. Entonces, como les digo, probablemente ahorita no entiendan mucho de lo que estamos hablando con respecto a subniveles, niveles de energía y demás, pero es cuestión de que, como todo antecedente, pongan atención porque más adelante lo vamos a ocupar en la siguiente sesión, en la siguiente sesión es más bien de lo que es modelos atómicos y partículas subatómicas. Ahora bien, seguimos con el físico Schrödinger, quien estableció el modelo mecano cuántico del átomo. Fíjense bien, ahorita estamos hablando de una nueva disciplina. Bueno, estamos ya metiéndonos a una nueva disciplina. A lo mejor ustedes en algún momento la hayan escuchado, que es la mecánica cuántica. ¿Qué es la mecánica cuántica? Nos dice que la mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, los sistemas atómicos y subatómicos y sus interacciones con la radiación electromagnética en términos de cantidades observables. Es decir, lo que nos está hablando en este caso, la mecánica cuántica, es que estudia todo aquello, ¿verdad?, a escalas espaciales pequeñas, o la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, de todo aquello que sucede a nivel atómico y subatómico. ¿Sí? A eso se refiere, en pocas palabras, lo que es la mecánica cuántica. Para muchas personas, bueno, la mecánica cuántica es una rama de la física que todavía está, no en pañales, pero todavía le hace falta estudiarse más a fondo, ¿verdad? Recuerden que se está trabajando a nivel mundial en cuestiones científicas, ¿verdad? Se está, por ejemplo, en algunos lugares se está estudiando la posibilidad de viajes en el tiempo. Por ahí hace poco leí una nota, ¿verdad?, que inclusive por ahí creo que se pudo realizar un viaje en el tiempo de materia cuántica. Entonces, pues bueno, no estamos muy lejos que se puedan realizar todas estas cuestiones que nosotros vemos como de ciencia ficción, pero que son posibles gracias a, y les vuelvo a repetir, al estudio de la mecánica cuántica. En este caso, nos dice que este físico estableció el modelo mecano cuántico del átomo, ya que el modelo de Bohr suponía que los electrones se encontraban en órbitas concretas a distancias definidas del núcleo, como les decía yo, ¿verdad?, haciéndole una comparación como al sistema solar. Sin embargo, aquí Schrodinger nos habla que este nuevo modelo que él está proponiendo establece que los electrones se encuentran alrededor del núcleo, pero que ocupando posiciones más o menos probables, pero su posición no se puede predecir con exactitud, que es lo que vemos aquí. Nos dice que hay una onda electrónica, este es una representación del átomo de Schrodinger, y este el núcleo, en donde, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, en estas, digamos, líneas ondulantes, vemos que hay una línea ondulante más gruesa que la que la acompaña, ¿verdad?, y que nos representa un probable, una probable trayectoria de un electrón, ¿verdad?, alrededor del núcleo. Es decir, aquí lo que nos dice Schrodinger, o lo que nos establece, es decir, bueno, es cierto con respecto a Bohr lo que propone, ¿verdad?, si los electrones giran alrededor de un núcleo, sin embargo, no es como lo dice, sino que estas órbitas no son completamente redondas ni con una distancia fija del núcleo ni a una velocidad determinada, sino más bien son órbitas inestables en una velocidad también inestable, tal vez. Ahora bien, nos dice, si representamos con punto las distintas posiciones que va ocupando un electrón en su movimiento alrededor del núcleo, pues obtendríamos el orbital, ¿sí? Es decir, si nosotros marcamos cada una de las posiciones, como nos dice aquí este punto, ¿verdad?, que va ocupando un electrón dentro de su movimiento alrededor del núcleo, pues entonces estaremos armando un orbital, ¿verdad? En el caso de lo propuesto por Bohr, nos dice que este orbital pudiera ser de manera completamente redondeada, y en el caso de Schrödinger nos habla de un movimiento ondulatorio que no está determinado específicamente, ¿no? Les vuelvo a repetir, podemos observarlo aquí en una línea azul un poquito más gruesa que la demás, ¿verdad?, como una posible trayectoria de un electrón alrededor de su núcleo, y que le llama a él onda electrónica. Bien, ahora llegamos a un punto en donde estamos hablando del modelo atómico actual. Hablamos de un núcleo, hablamos de una corteza o de lo que envuelve este núcleo, y dentro del núcleo, ¿verdad?, encontramos lo que son protones representados con la letra P, neutrones con la letra N, y nos habla a su vez que los protones son aquellos que tienen carga positiva, la base de los elementos químicos. Los neutrones no contienen carga, de hecho, esto lo vamos a ver representado inclusive dentro de la información que nos da la tabla periódica, ¿sí?, que vamos a ver obviamente más adelante. Les decía yo que cada núcleo está envuelto en una corteza, bueno, ellos le llaman corteza, pero no es otra cosa que son los electrones que están, digamos, orbitando alrededor de él. Dentro de esta corteza nos habla este cuadro, ¿verdad?, que están los electrones representados por la letra E, nos dice que se encuentren los orbitales, ¿verdad?, nos dice que es la zona del espacio que rodea el núcleo donde es más probable encontrar un electrón, ¿sí?, y dentro de cada nivel existen subniveles o suborbitales, como lo hemos visto, cada una de estas aportaciones o de estas premisas o postulados, ¿verdad?, fueron dados por los científicos anteriormente, ¿verdad?, ya los habíamos destacado. Y lo que viene a continuación, estos recuadros que están aquí destacados, que están en blanco y destacados en azul, es información que nos va a ayudar, les vuelvo a repetir, más adelante, en la construcción de la configuración electrónica de los elementos, lo cual, pues, obviamente nos va a hacer de gran ayuda. Ahora bien, aquí en esta pantalla les presento de una forma, digamos, más enfocada a lo visual en cuanto a lo que es un modelo de Thomson. Hablamos de un modelo de Thomson, hablamos de un modelo de Rutherford, hablamos de un modelo de Bohr y de un modelo de Schrödinger, ¿verdad?, donde cada uno, si se dan cuenta, representa una etapa, digamos, más conceptualizada de lo que son los modelos atómicos, ¿no? Supongamos, o pongámonos a pensar de que el niño que está aprendiendo a escribir, en donde empieza con una letra, a lo mejor no tan clara, pero conforme pasa el tiempo, con la práctica y el estudio, su letra logra ser cada vez más entendible, puede empezar a formar ideas, a formar palabras, formar oraciones y demás, para posteriormente, bueno, poder tener un conocimiento amplio que le permita, digamos, escribir, hacer escritos, escribir cartas, poemas, libros, hacer investigaciones y demás. En este caso, o redactar investigaciones, más bien, en este caso, que esta analogía nos pueda servir, por ejemplo, para ver la evolución de lo que es el modelo. Empezamos con un modelo bastante básico, ¿verdad?, más no menos importante, en donde, les decía yo que este es el modelo de Thomson, o como comúnmente se le llama modelo de Pudín, ¿verdad?, donde vemos un núcleo y en el núcleo insertados los electrones. Posteriormente, vemos el modelo de Rutherford, en donde nos habla de un núcleo, ¿verdad?, pero que los electrones no están precisamente incrustados en el núcleo, sino que están alrededor de este. Posteriormente, hablamos de un modelo de Born, ¿verdad?, en donde nos habla de diferentes niveles y subniveles para estos electrones, y llegamos al modelo de Schrödinger, donde nos habla también que realmente no podemos hablar de una órbita definida para cada uno de los electrones, sino que podemos hablar de un espacio, ¿verdad?, donde estos electrones andan de manera libre, donde se mueven de manera libre a una velocidad indeterminada, y obviamente a una órbita también indeterminada. Ahora bien, les presento ahora también una manera de poder ver estos átomos, como nos dice aquí a lo largo de la historia, pero de una manera, digamos, más amigable y con algunos nombres, algunos nombres, digamos, que también, bueno, se les conoce a estos mismos modelos. Tenemos el modelo del Dalton, ¿verdad?, que únicamente es representado por el átomo en sí, ¿verdad?, no tomaba en cuenta ni los electrones, ni las órbitas, nada de eso. Posteriormente, vimos un modelo cúbico, ¿verdad?, del cual, pues, no se habló, o no se tomó mucho en cuenta, recordemos que solamente mencionamos los más importantes. Después, un modelo Saturnino, ¿verdad?, recuerden, va haciéndole alusión al planeta Saturno, ¿verdad?, donde es un planeta y alrededor están anillos con electrones orbitando a través de él. Después, hablamos de un modelo pudín de pasas, ¿verdad?, que fue el de Thomson. Luego, hablamos del modelo planetario, ¿verdad?, el modelo que nos habla de un núcleo con electrones a su alrededor, girando alrededor de él. Posteriormente, hablamos de un modelo de Rutherford, después de un modelo de Born, ¿verdad?, obviamente representados también con sus núcleos, ¿verdad?, en donde ya sabíamos que los núcleos estaban compuestos por partículas neutras y partículas, en este caso, positivas. Hablamos de un modelo de Sommerfeld, ¿verdad?, también. Hablamos también de un modelo cuántico ondulatorio y, bueno, el modelo mecánico cuántico actual y que ustedes lo van a poder ver en el material audiovisual que les voy a dejar también en un video. Van a ver que es, bueno, por eso es el modelo mecánico cuántico, porque es lo que los científicos han logrado observar a través de microscopios potentes de lo que son los átomos, ¿verdad?, en donde, les vuelvo a repetir, hay un núcleo, ¿verdad?, pero no podemos hablar de electrones que estén girando a una distancia determinada del núcleo, ni a una velocidad determinada, ni a una, este, ni a un, en este caso, a una órbita determinada, ¿verdad? Sabemos que son electrones que están orbitando libremente alrededor de este, sin una forma determinada, sin una velocidad determinada, ¿verdad?, y que, bueno, es lo que se ha visto en cuanto, o que es lo que se ha observado más bien, ¿verdad?, del modelo cuántico, mecánico cuántico, que es lo que hablábamos anteriormente y, pues, que está representado básicamente por esta figura, ¿verdad? Tiene, digamos, ángulos de inclinación, etcétera. Entonces, pues, ya ustedes podrán conocer aún más de este modelo mecánico cuántico actual con el video que también les voy a anexar. Y, bueno, de mi parte es todo. Espero que les haya servido esta información y nos vemos en la siguiente sesión de química el próximo miércoles. Este viernes vamos a tener, vamos a tener una asesoría física para que estén ustedes pendientes y la puedan visualizar. Les repito, cualquier duda, cualquier sugerencia, por favor, escríbanme a mi correo electrónico de preferencia. Es lo que, digamos, lo que veo más a menudo y lo que tengo oportunidad de verlo en el momento, los correos electrónicos, para yo poder contestarles y, bueno, apoyarles en lo que ustedes requieran. Muchas gracias, chicos, y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.